A Fulgencio Kawasango no persiguen fuerzas peligrosas. Recuerda que la plaza debe estar empedrada para las vísperas de la fiesta de la Virgen de las Lajas. Y a pesar de los ruegos de su esposa. Por el amor de Dios, librámelo. El destino lo llevará a aceptar un frágil y co-acuerdo. Haz el trabajo sin que falte ni una sola piedra. Si lo logro, dispondré de tu alma. El Pacto. Una película que rescata la tradición oral nariñense. Virgencita. ¿Qué es? Virgencita. Virgencita.